Aquí estamos en el punto de pesca, en Pasamayo, en Mancón, y yo he cazado una guitarra. La guitarra. Agárrate la garra. ¿De dónde se le agarra esa vaina? ¿De dónde se le agarra esa vaina? ¿De dónde se le agarra esa vaina? Aquí está, compañero. Ahí está la guitarra. Está bonita, ¿eh? Ahí está la guitarra. Ahí está la guitarra. Y ahora, otro grado. Vamos a botar el grueso. Apaga el grado.